¡Banana! 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 Venga, bailar la banana Haga po' pa' ti nangabimina Ah, ngayin si el tubay boom Oh, banana, banana Si te gusta la banana, banana Bego bagusa, banana Like banana, banana Te come la banana, banana Abogabusa, banana Misquite like it, banana Oh, banana, banana Ay, goza la banana, banana Y so much like it, banana Ay, banana, bata, banana Ay, oh, banana, banana Banana, 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 banana ¿Por qué cazar? Soy yo, Rablito Chávez, con sentimiento Agarra tu banana, banana Le bon bimina, banana Chiquita banana, banana Oh, banana, banana Another sweet, banana Banana like, banana Oh, baile la goza, banana Oh, baile la goza, banana Baila con gana, banana Baila, banana Banana, banana, banana Banana, banana, banana Banana, baile la goza, 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 banana ¡Gracias!